Creo que este va a ser uno de mis episodios favoritos. El deporte, la actividad física, el ejercicio. Hablar de un tema que nos toca a todos, o por lo menos nos debería tocar a todos, donde competimos, donde estamos cuidando nuestra salud, divirtiéndonos. En fin, muchas preguntas que salen en este podcast. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos el tema más importante para todos nosotros, la salud. Tenemos hoy un invitado muy especial, se trata del doctor John Duperly, quien es internista y asesor del Instituto de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Duperly, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias por la invitación. Doctor, voy a comenzar con una pregunta que la respuesta puede ser muy obvia, pero ¿por qué el deporte es tan fundamental para tener una buena salud? El deporte voy a usar de todos modos otros sinónimos un poquito más técnicos, como el ejercicio, la actividad física en general. han demostrado en los últimos 30, 40 años, se asocia a menos enfermedades. Y menos enfermedades están las 10, 12 enfermedades más importantes, encabezadas por la obesidad, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, muchos tipos de cáncer. Hay cerca de 10 tumores que aparecen menos, entre 20 y 30% menos en las personas físicamente activas. Por supuesto, enfermedades neurodegenerativas, atrofia muscular, sarcopenia, que es falta de músculo, enfermedad mental, osteoporosis, riesgo de caídas. Es decir, que si uno revisa la salud pública, es inadmisible, diría yo, que cualquier actor del sistema de salud no se involucre de alguna manera, de la manera que pueda, de la manera que le guste, que le interese, a promover la actividad física y a lograr que nuestros pacientes, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas, los habitantes del mundo, lo hagan cada vez más y mejor. ¿Existe alguna diferencia entre deporte y ejercicio y actividad física? Sí, en realidad, técnicamente, el deporte es cuando hay reglas y normas y hay que cumplir un reglamento y la bola salió por un milímetro y el tiempo se acabó. El ejercicio es cómo yo, en forma ordenada y organizada, mejoro algún aspecto del fitness. Y el fitness tiene varios componentes. El fitness tiene, por ejemplo, el componente que más conoce la gente de capacidad física, de capacidad aeróbica, que es lo que se evalúa, por ejemplo, en correr maratones y correr larga distancia o ciclismo. Pero el fitness también es tener fuerza y velocidad y es diferente ejercicio de fitness que ejercicio de velocidad. La composición corporal, si yo estoy con más músculo y menos grasa, eso es otro componente. Yo puedo hacer ejercicio para eso. Y todo lo metemos, digamos, de una forma sencilla en la palabra deporte, para simplificarlo, pero estrictamente deporte es cuando hay normas y reglas y este tipo de cosas. Actividad física, que es otra palabra muy usada, actividad física es prácticamente cualquier cosa que uno haga y se mueva un poquito y no esté acostado ni sentado, eso ya es actividad física. Y eso hay de todo. Por supuesto que unas incluyen las otras. El deporte y el ejercicio son parte de moverse, de actividad física. Los humanos no conocemos de límites. Y la pregunta va a lo siguiente. ¿Se puede ejercitar uno en exceso, tan en exceso que le pueda causar daño a la salud y también viceversa ejercitarse tan poquito que no sirva de nada realmente lo que uno está haciendo? Las sensaciones de fatiga y de límite, tanto desde el punto de vista musculoesquelético como hormonal, psicológico, nutricional, los animales lo manejan mejor que los hombres. Nosotros estamos presionados, repito, socioculturalmente para algunos logros, nuestros intereses personales y motivaciones nos llevan a hacer cosas, a veces un poco por encima de los que nuestro cuerpo está preparado. Entonces, sí existen límites. La ciencia ha mostrado, por ejemplo, hay un mínimo que la mayoría de la gente conoce, que está promulgado por la Organización Mundial de la Salud y las grandes organizaciones de salud pública, que son los 150 minutos mínimo de actividad física a la semana. Cuando uno divide dos horas y media y yo siempre prefiero simplificarlo a cinco sesiones de 30 minutos a la semana. Eso sería como el mínimo, eso sería como el mínimo. Ahora, si usted me pregunta entre una persona que dura todo el tiempo sentado y una persona que se para y se sienta a vez en cuando, ahí ya se pueden detectar mejorías en la salud. Es decir, que el mínimo absoluto es un paciente, como tenemos lamentablemente muchos en nuestros hospitales, totalmente acostados, totalmente quietos, donde el desastre biológico que ocurre con el sedentarismo y con la quietud absoluta, por pérdida de masa muscular, por aumento del riesgo de coágulos, por deterioro funcional del corazón, del pulmón, de nuestros sistemas de defensa, del sistema hormonal, pues es dramático. Entonces, el mínimo mínimo es quietud absoluta. Cualquier cosa por encima de eso ya es ganancia y eso lo tratamos de hacer también en nuestro hospital, inclusive en cuidado intensivo. Empezamos a mover nuestros pacientes para que no estén en ese mínimo. El mínimo de salud pública, le decía, es un poco más alto y por debajo de eso uno considera que la persona es inactiva. Por debajo de los 150 minutos. Hablando del otro extremo, es más difícil porque depende mucho de la edad, del tipo de deporte y de la genética de cada persona, pero se ha visto, por ejemplo, en los atletas olímpicos o en los deportistas profesionales, que son personas que entrenan entre 4 y 8 horas al día, que están cerca de su límite. ¿Y cómo sabemos que están cerca de su límite? Porque empiezan a aparecer con mayor frecuencia enfermedades de las articulaciones, infecciones y, por ejemplo, también problemas del corazón por exceso de ejercicio. Eso, para tranquilizar a la mayoría de la audiencia, es prácticamente imposible de lograr, porque mucho antes empieza a dolerle a uno la rodilla y el tobillo y la cadera y no hay tiempo y no hay plata y no hay forma de dormir y no hay forma de llegar allá. Pero las pocas personas que son estos deportistas extremos sí pueden tener lesiones osteomusculares, que son relativamente obvias, pero también problemas del corazón. Cuando usted, doctor, le recomienda a un paciente comenzar a ejercitarse de una manera más responsable y hacer ciertas actividades físicas, ¿usted recomienda algún deporte en particular? ¿Analiza el perfil del paciente? ¿Le pregunta qué le gusta? ¿O hay una fórmula que se aplica a todo el mundo? Muy importante su pregunta y la que parece tener más valor es la de qué le gusta, porque ahí está metido el tema de la motivación y si no hay motivación no hay posibilidades de que un programa de entrenamiento de ningún tipo sea exitoso. Entonces, esa es una pregunta que siempre hacemos, ¿qué le gusta? Pero, por supuesto, ese qué le gusta, pues hay que ponerle unos límites también y hay que ver para qué tiene facilidad, qué experiencia tiene, qué educación y formación tiene en ese deporte, qué acceso y qué posibilidades tiene a esa modalidad deportiva y quizás la segunda regla más importante, comenzar muy poco a poco, a dar los primeros pasos, si es posible, yo sé que es difícil para toda la población, pero orientado por una persona experta. Así como podemos tener en el tema de educación y yo cómo aprendo un idioma o cómo aprendo tecnología, pues qué bueno tener un profesor, un educador físico, una fisioterapeuta que me ayude a comenzar. Ese comienzo, independiente de lo que a uno le guste, pues es parecido para la mayoría de los tipos de deporte y de actividad física porque es poner en forma nuestros músculos, nuestras articulaciones, nuestro corazón, nuestro pulmón, cerebro y hormonas a comenzar este proceso de adaptación al ejercicio. ¿Cuál es el deporte más completo o cuál es el ejercicio más completo que usted suele recomendar? Pues correr sin duda está en la naturaleza humana y es el deporte que más se practica en toda la humanidad porque es de bajo costo, porque es de fácil acceso, porque es muy fácil de organizar, porque se puede hacer en cualquier sitio. correr es lo más natural que el ser humano aprendió y es lo más accesible desde el punto de vista técnico. Entonces es un deporte que tiene muchísimas ventajas. Por supuesto, verificando que no haya alteraciones ortopédicas, alteraciones biomecánicas que puedan poner en riesgo al atleta a lesiones más frecuentes. Doctor, ¿Usted qué hace exactamente y cuál es la función del instituto en la fundación? Para ayudarle a los pacientes, cada uno según su situación, su enfermedad, su edad, su predisposición, a sacar lo mejor de sí. En rehabilitación, el término lo dice, nos concentramos en personas que ya tienen problemas, problemas ortopédicos, osteomusculares o problemas, por ejemplo, cardíacos. Una de las unidades de la cual nos sentimos más orgullosos es el servicio de rehabilitación cardíaca, que suena un poquito raro, después del infarto vaya y trote, no, pero es que a mí me dio trotando, sí, pero es que hay unas razones por las cuales a usted trotando ya no le va a dar y el ejercicio lo va a proteger. Y tenemos un grupo grande de pacientes de todas las edades, sorprendentemente, cada vez más menores de 40 años con infarto. Es decir, que el ejercicio y la rehabilitación, como quisimos nombrar el instituto, son inseparables, están de la mano y están orientados en nuestra institución por un grupo de médicos, un grupo, un equipo multidisciplinario donde está, por supuesto, fisiatría, donde está medicina del deporte, donde están las tres terapias, fisioterapia, fonaudiología, terapia de lenguaje y terapia ocupacional, todo esto dependiendo de la severidad del problema, por ejemplo, imagínese un derrame cerebral o un problema de columna muy grave, pero con el apoyo de las mejores especialidades y subespecialidades que necesita cada persona. ¿Literalmente el instituto es transversal a todas las especialidades porque allí de una u otra manera terminan llegándole todos para su recuperación? Sí, señor. Nosotros cooperamos como todas las áreas de la fundación con todas las subespecialidades y la idea es que el paciente no es de un departamento o de un área de la fundación en sí, sino que entre todos tratamos de sacar adelante al paciente y llamar a toda persona que pueda aportar a su óptimo desarrollo independiente de qué departamento o qué instituto pertenezca, pero el foco del Instituto de Medicina del Ejercicio y Rehabilitación es este tema de la movilización temprana, del entrenamiento y de la rehabilitación de nuestros pacientes desde cuidados intensivos pasando por obesos, diabéticos, enfermos del corazón hasta los atletas que nos consultan para mejorar su rendimiento. Doctor, ya para ir cerrando, ¿ustedes solo trabajan con pacientes que han padecido una enfermedad y que están buscando su rehabilitación a través del ejercicio o también tienen pacientes sanos que lo que quieren es una guía de cómo ejercitarse mejor? Sí, claro que sí, el hospital tradicionalmente se ha dedicado a gente enferma que era como la razón de ser de los hospitales históricamente, pero en los últimos años hemos podido ofrecer la especialidad de medicina del deporte una especialidad nueva que se dedicó exclusivamente a evaluar a una persona desde el punto de vista deportivo de rendimiento físico para ayudarle a llegar a sus límites si tenemos hace alrededor de unos cinco años formalmente en la institución consulta de medicina del deporte en este momento hay tres o cuatro especialistas dedicados a la consulta de medicina del deporte donde una persona sana sin ninguna molestia puede venir pedir una cita y recibir una opinión de un especialista qué problemas puede tener qué puede prevenir cómo puede mejorar su rendimiento su nutrición su desempeño deportivo prevenir lesiones y optimizar sus aspectos nutricionales y psicológicos por supuesto que este especialista tiene el apoyo del resto del grupo de expertos en rehabilitación en nutrición en psicología en endocrinología y en cardiología todas las demás especialidades pero la puerta de entrada en principio para un deportista sano en el hospital y en el sistema de salud pues es la consulta de medicina del deporte ¿cuál cree que son los retos que tenemos como sociedad para que hagamos más deporte para que nos ejercitemos más más allá de atravesar un momento difícil donde nos sugieren oiga es bueno que empieces a hacer ejercicio ¿cómo podemos hacer para que empecemos desde mucho antes? ¿cuál es el reto y qué es lo que hay que hacer? voy a decir algo que de pronto le llega a un pequeño segmento de la población únicamente y es yo creo que primero que todo los profesionales de la salud no solo los médicos sino todas las profesiones de salud tenemos que estar convencidos profundamente de que esto es en serio o sea de que esto reduce la tasa de mortalidad por COVID reduce la tasa de ingreso a cuidado intensivo por COVID reduce en un 30% el cáncer de seno el cáncer de colon de ovario de endometrio y de páncreas reduce en un 50% la posibilidad de morir de infarto probablemente en un 50% o 60% la posibilidad de desarrollar diabetes si yo como profesional de la salud no acepto no entiendo esto pues yo no le voy a meter el hombro a promover actividad física en mi consulta cotidiana en mi institución y en todo lo que yo pueda hacer en la vida como actividades de educación como es esta entonces primero educación concientización sensibilización del sector salud para el ser humano en el resto de la sociedad pues tiene que haber oportunidades de saber de estos beneficios y ahí los medios de comunicación creo que tienen una responsabilidad gigantesca de llevar el mensaje a todos los rincones de la humanidad por supuesto en nuestros colegios en nuestras universidades no hay sector de la sociedad que se salve en su responsabilidad de promover la actividad física vamos bien yo creo que Colombia dentro de los países de Latinoamérica es un país que ha dado ejemplo y ha logrado mejorar sus índices de sedentarismo y de conocimientos básicos alrededor de la actividad física cuando comparo con lo que había hace 20 o 30 años pues doctor Duperli no sé si nos está quedando algo por fuera que le gustaría comentar a las personas que nos están viendo o escuchando en estos momentos sí señor pues lo primero agradecerles el espacio porque no es no es frecuente que las instituciones de salud de cuarto nivel le gasten tiempo a promover el ejercicio entonces es una oportunidad muy linda y muy importante para nosotros y que compensa los esfuerzos que hacemos dentro de la institución para promover el tema yo diría que el mensaje más importante es que el ser humano ha ido descubriendo y las personas que hemos tenido el placer de haber competido de haber participado en diferentes deportes pues hemos vivido esto en carne propia y tenemos la responsabilidad de seguírselo contando a los demás cuando yo miro el número de participantes en la media maratón de Bogotá sin tener ningún interés específico comercial ni de patrocinio o todos los grandes eventos es increíble la conciencia como ha ido creciendo y cada corredor alrededor en su familia en su grupo de amigos sigue transformando la sociedad alrededor de ser físicamente más activos entonces yo creo que esto es un trabajo de todos y creo que no se va a acabar nunca porque nunca vamos a lograr llegar a lidiar de sacar el máximo de la capacidad física y mental de todos los seres humanos pero vamos por buen camino Bueno doctor Tuperli muchas gracias por su tiempo y esperamos verlo muy pronto aquí en Cuida tu Salud nuevamente Muchas gracias por la invitación Gracias También muchas gracias a ustedes quienes nos están viendo o nos están escuchando nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo de Cuida tu Salud que tengan un feliz resto de semana nos vemos muy pronto chao Chau